Bienvenidos a La Fortaleza, un lugar donde el tiempo se hizo paisaje, un lugar donde la historia se hizo leyenda. Una historia que comenzó con un desembarco en una playa solitaria y terminó en un risco, transformándose en leyenda. Hoy les invitamos a descubrir los secretos que guarda esta montaña. El ruido está constantemente en nuestra vida, cada segundo, en cada minuto, tanto que ni nos damos cuenta, hasta que llegamos a lugares como estos. Es un lugar en el que lo material se funde con lo místico. Pero si verdaderamente queremos conocer nuestras raíces, tenemos que adentrarnos en esas ventanas. Una montaña que es, ha sido y será, un lugar sagrado donde la historia se tornó leyenda, la fortaleza. Es importante cuidar y mimar nuestra historia, la historia de todos ustedes. Porque aquí, en lugares como este, crecían, vivían y fallecieron nuestros antepasados. Ser canario es una bendición. Ajul. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!